Oye, ¿recuerdas a Tilio? Sí, me acuerdo de Tilio. Me acuerdo que tuvo una infancia bastante difícil. Era bastante antisocial. Me acuerdo que había ido a otro corrigio antes de haberte salido. Sí, sí, yo recuerdo que fue. Sí, me acuerdo que no tenía amigos y que dos chicos lo molestaban, me contó. Sí, lo molestaban mucho, lo hacían bullying por su acento francés. Sí, porque él antes de llegar a Buenos Aires había vivido en el país, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo que él vivió en Francia. Sí, me acuerdo también que me comentó que para su cumpleaños lo hizo en una casa abandonada. Sí, creo que él jamás había festejado su cumpleaños, pero el último año lo festejó. Sí, y invitó a todos, hasta estos dos chicos. Y lo que más me pareció raro que me comentó fue que como que entró un mago, un payaso o algo así, no acuerdo muy bien, pero hizo un truco de magia y estos dos chicos que lo molestaban como que desaparecieron. Fue muy raro, yo no le creí sinceramente. A mí me contó que a uno de los chicos lo había metido en una caja y que hizo el truco de cortarlo a la mitad, pero se apagaron las luces y él vio correr la sangre. Tampoco le creí. Creo que también es como que se empezó a quemar la casa abandonada. Sí, sí, se quemó. Sí. Y, ¿te acordás cuando...? ¿Cómo era? Es que no me acuerdo, pasó hace mucho. Bueno, igual, ¿te acordás cuando quería pasar al parque con Lucas? Sí, recuerdo que Lucas intentó pasar pero murió... Por una atracción, sí. Pero fue algo muy raro, era como que el alma de Lucas estaba cuidando el parque, no te dejaba pasar. ¿Te acordás? Sí, recuerdo que unos chicos fueron a preguntarle... ¿Cómo pasar? Y él me lo comentó a mí, no sé si te lo había comentado, pero... Tenían que hacer... Porque Lucas, ¿te acordás que tenía un hermano que se llamaba Matías? Sí, no lo acuerdo. Y tenían que hacer que el espíritu de Lucas entre en el cuerpo de Matías. Es algo muy raro, sinceramente. Me acuerdo que le cortaron el pelo con su hermano, le cambiaron la ropa... Y creo que necesitaban un profesor, un adulto, para que... Ah, sí, sí. Necesitaban que un adulto convenza a Matías de que él era Lucas, para que su alma entrara en el cuerpo. ¿Y vos sabés cómo lo lograron? Porque yo, sinceramente, lo recuerdo. Recuerdo que él, con un grupo de chicos, fueron al manicomio donde estaba este profesor, que se había vuelto loco. Y que intentaron pasar para sacarlo del manicomio, pero el chico que acompañó a Atilio, no volvió. Sí, sí. El profesor se llamaba como Fineo. Fineo, Fineo. Se llamaba Fineo. Era el director. Era el director, ¿cierto? Luego de sacarlo del manicomio, recuerdo que hicieron que él le diga a Matías que se llamaba Lucas. Y entonces ahí Matías se volvió loco. Sí, recuerdo algo parecido. ¿Pero podían pasar o no? Sí, porque el alma de Lucas abandonó la entrada del parque. Y ya nada les espería pasar. Pero algo trágico pasó en ese parque. Sí, creo que habían muerto los chicos, ¿no? Sí, uno de ellos se subió al tren fantasma. Otro de ellos se agarró una hacha, creo que era. Sí, creo que sí, no me acuerdo muy bien. Pero creo que el que más me acuerdo fue el que se perdía en el laberinto o algo así. Sí, sí, pero primero el que tenía el hacha, una sombra apareció por detrás, lo empujó y se churrojó la cabeza contra el suelo y se murió. Uf. El que estaba subido al tren fantasma entró en pánico y no se pudo mover del lugar. Pidió paralizado, ¿no? Sí, por el momento. Pidió ayuda. Le dijo a Tilio y al otro chico que lo fueran a rescatar. Creo que se llamaba Cobagliato. Sí, algo así. Sí. Y el que estaba con Tilio se llamaba Peraza. Sí. El que murió fue Irajerván. Le dije, Cobagliato le dijo, vengan a buscarme por favor, llamen al instituto para que alguien venga a buscarme. Pero no, lo hicieron. No, a Tilio le dijo que solo era momentáneo, que ya iba a pasar. ¿Qué era Tilio? Y entonces le dijo Peraza a Tilio, vamos a buscarlo. Y le dijo, si quieres, a Tilio le dijo, si quieres ve tú. Yo no. Y cuando fue a buscarlo, sin querer, Peraza piso el cuerpo de Germán. Y al entrar en pánico, salió corriendo. A Tilio lo persiguió, pero cuando lo encontró, estaba con un niño, que estaba dentro de un laberinto, pero tenía como la cara como oscura. Uy, qué raro. El niño le decía, ven, entra al laberinto. Se iba a perder muy seguramente. A Tilio le dijo, no lo hagas, no entres, pero él no hizo caso y entró. Y al querer salir no pudo. Igual, lo que siempre no entendí de Tilio es que, ¿cómo siempre repetía de año y nunca crecía? Siempre tenía la misma edad. Es verdad, nunca creció ni pasó de año, pero cuando volvió al parque, al instituto sin ninguno de los chicos, nadie se dio cuenta por unos días, pero al pasar los días se dieron cuenta de que ellos no estaban. Y alguien vino y cerró el parque. ¿Recuerdas quién era? Un inspector era. Ah, sí, un inspector. Sí, tuve mucho miedo en ese momento. Yo también. No sabía qué iba a ser cuando cerraron el parque, el instituto, pero al final lo terminaron cerrando. Y creo, no estoy muy seguro, pero creo que a Tilio volvió a buscar al niño que se quedó en el instituto, donde recuperaron a Fineo. Se llamaba Machione, ¿no? Sí, creo que se llamaba Machione. Y entonces a Tilio desapareció y nosotros nos fuimos. Sí, bueno.